¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Dinosaur, soy Dinosaur y hoy vamos a seguir con el Tetris! Pero esto es muy difícil... Empezamos... Esto de aquí... Mmm... Esto de aquí también hay que fijarse en este... No, no me había gustado... Mmm... Y así... ¡Así, así! ¡Así! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora bien, ahora bien! ¡Ahí, ahí! Así cuando salta uno de esos... ¿Aquí? No sé, es que no sé dónde ponerlo, tío... Vamos a ponerlo así... Mira, luego viene... El Tetris... ¡Ay, ay, ay! Bien, bien, bien... Ahí está... ¡Ay, no! ¡No cabe, no cabe! No, tío... Se hace así, pero no... No, pues lo metemos... ¡Así! Bueno... Pues no, no... No lo metemos... Esa hace sí cabía, ¿no? Joder... Me ha liado mucho... No, no hemos... Hecho ni una línea... ¡Aquí! Bueno, sí... Aquí salen... Y ahora vamos a poner esto... No, ahí no... Bueno... No está mal... Sí... Ahí cabe... Otro... Sí... Aquí... Aquí cabe esto... Y luego ahí ponemos otra cosa... Que es esto... Sí... Bueno... Está completada una línea... Y aquí otra... ¡Oh, ya está! Estamos salvando un poco... Bueno, esta línea no la vamos a poder completar muy bien... Porque... Pero bueno... Esta ya... Yo no lo he pensado... Lo que estamos haciendo ahora de arriba del todo... ¡Ay! A ver esto... ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡No! Pero es que no se me han digrado, tío... Sí... Por ejemplo... Ah, no... Igual... Lo hubiese sido mejor ahí... Bueno... Lo vamos a poner hasta aquí... Eh... Vale... Este... Lo vamos a ponerlo así... Ahí... Ahí... Ahí está bien... Lo vamos a ponerlo así... Ahora... Este... Y a este... Lo vamos a ponerlo... No... Este lo ponemos ahí... Pues aquí... Aquí yo coloque ese... Ahí... No sé... Y ahora este... Aquí no... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Aquí... No... No, no... Aquí no... Bueno... Aquí... Bueno... Lo está poniendo muy difícil, eh... No, no, no... Así... Así no... Pues aquí... No... ¡Ahí no! ¡Ahí no! Está bien bien... No, no sé, no sé, no sé. Vamos a perder, tío, no. Rápido, no, ahí. A ver si hacemos alguna línea más. Por lo menos alguna más. Una más, tío. ¡Ay, no! Ana también me dio de espera, señorita. Soy muy mala Ana también. Soy... Espíame como es bonita a darme leches. ¡Adiós!